Pero los recuerdos tan solo son eso, recuerdos. ¡Aplausos para Adrián, que es lo que quiere! Cristina, ¿qué haces? ¿Quieres esto? Ahora sí, así. Te lo has dicho también, que te voy a hacer un regalito, ¿vale? No me estás disfrutando, Cristina, oye, ¿eh? Bueno, te voy a hacer, por ejemplo, pues... ¿Cuál es tu animal favorito, Adrián? El animal que tú quieras. ¿Alguien puede echar al niño del fútbol? ¿Cuál es tu animal? A ver, que tú quieras. El gato. Bueno, ya te lo has hecho en casa. Un aplauso para Adrián. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!